Vamos con otro tema. Como parte del diálogo que promueve el Gobierno Nacional, el gobernador del Guaya se reunió con estudiantes de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Durante el encuentro se evaluó el acuerdo firmado entre el Ministerio de Salud Pública y quienes pertenecen al programa de internado rotativo. Desarrollar un nuevo acuerdo ministerial es parte de la propuesta que será presentada a la función legislativa, en la que participan entidades como la CENESID, Asamblea Nacional, Red de Profesionales de Salud, entre otras. Presentar a la Asamblea Nacional una propuesta tanto de acciones fiscales y otras medidas de recaudación para la sostenibilidad y financiamiento permanente del programa de internado rotativo. Por su lado, la vicerectora académica informó que se evalúa la falta de planificación, que asciende a más de 10 millones de dólares, la misma que generó inconformidad entre estudiantes y a su vez desorden social, como los desmanes provocados en días pasados en varias protestas. La administración anterior fue la responsable de este desfase y por lo tanto nosotros vamos a tomar las medidas correspondientes. No obstante también la CIFI-UG ha entregado ya al Ministerio de Salud Pública la planificación hasta el aporte 2021-2028. Estudiantes destacaron la participación del Gobierno Nacional a través del diálogo para precautelar sus derechos y solucionar las dificultades que provoca la rebaja de estipendios. Funcionó como nexo ante el Ministerio de Salud Pública para que nos informen y nos informen directamente a través de sus profesores lo que realmente estaba pasando. Nos han garantizado que los estudiantes que ingresemos a estudiar de aquí a cinco años adelante en que terminemos nuestra carrera podrán garantizarnos el derecho a estudiar como gobierno, como Estado, como tal. El objetivo es desarrollar normativas asistenciales docentes, cumplimiento de obligaciones, responsabilidades y mejoramiento académico que beneficie al programa de internos rotativos con la participación activa de entidades gubernamentales. Se ha establecido ya una periodicidad de reuniones con la Vicepresidencia de la República también, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, por supuesto con las gobernaciones y con todos los involucrados que quieran ser parte de mejorar el sistema de internos rotativos. En Guayaquil, Guadalupe Allovi, Telediario.